Hola a todos, bienvenidos un día más a estos directos de Instagram de la Federación de Golf de Madrid. No nos hemos quedado en los directos de la cuarentena, vamos a seguir haciendo durante todo el año, cuando haya cosas importantes que contar. Y creo que pocas cosas más importantes ahora mismo que tenemos en el gol madrileño, que tenemos a un madrileño perdido por el Reino Unido haciendo de las suyas, como es Sebas García, con el que hemos quedado, y al que vamos a proceder a invitar ahora mismo. ¿Qué tal le va estas semanas? Así que a ver si aquí le tenemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Aquí, después de unos días pendientes del chiquitín, desde pequeñito, ¿qué has tenido locos cuatro días, macho? Bueno, ahí hemos estado, hemos estado luchando. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Cuéntanos tu experiencia desde dentro. Bueno, pues la verdad es que ha sido una semana muy especial, desde los días de entrenamiento, entrenando con Miguel y, bueno, aprendiendo mucho. Y también, ya que él hacía los 707 torneos y batía el récord a Sam Torres, pues la verdad es que ha sido, bueno, pues el primer día de torneo, pues soñado. Tres españoles en la cabeza, yo batiendo récord del campo, Miguel incluso haciendo menos ocho. Pues bueno, ¿qué te voy a contar? La verdad es que fue agradecido. Eso te iba a decir, digo, todo el mundo pendiente de la gente 707 y de repente llegas tú y le dices, bueno, espérate un momento que la fiesta la vamos a compartir, porque yo aquí he venido a tener récord del campo y a que se hable de mí. Sí, bueno, la verdad es que fue todo súper emotivo porque tanto Miguel el segundo día como que fuimos todos a recibirle, la verdad es que fue genial. No, 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 la verdad es que fue muy bien. Cuéntanos un poco también esa parte de Miguel, cómo ha sido estar estos días con él en una fecha tan importante, porque yo creo que no se le daba suficiente importancia a lo que estaba haciendo hasta que hemos visto todas las felicitaciones que ha recibido de todo el mundo, ya no solo de golpistas, sino que pudimos ver felicitaciones de Iniesta y de, o sea, como diciendo que lo que ha conseguido es muy heavy y que tú estabas por ahí. Cuéntanos un poco cómo se ha vivido eso. Bueno, pues es impresionante porque tienes que echar números, o sea, ha jugado 707 torneos, que en realidad no es así, no ha jugado 707, ha jugado más, lo que pasa es que esos son solo los torneos que aparecen en el European Tour. Hoy que he vuelto a entrenar con él, en realidad había jugado 976 torneos. Ahí es nada, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Y bueno, la verdad es que ha sido un lujazo. Hoy, por ejemplo, he jugado con él también y la verdad es que es un lujo porque aprendes de todo, aprendes cómo leer los campos, aprendes a disfrutar sobre toda la vida, pero disfrutas a su manera porque a las 7 de la mañana ya le tienes en el gimnasio, después está pegando bolas, después hay que patear, después hay que aprochar y después por la tarde ya va otra vez al gimnasio. O sea, disfruta, disfruta. Sí, sí, que todo el mundo dice, joder, cómo vive, cómo vive, pero que es, no sé si el que más curra, pero de los que más curra, o sea, que no es casualidad, ¿eh? No, 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 lo tiene muy bien montado, la verdad, es un crack. O sea, como dije en la entrevista el otro día, es el boss, o sea, es el jefe. O sea, es el jefe sin lugar a duda. Bueno, y cuéntanos, por tu parte, a ver cómo ha sido esta segunda semana de las 3 que llevas desde que volviste, segundo top 10 que te has metido ahí, cómo ha sido estar el fin de semana, bueno, realmente desde el inicio, porque ya hemos dicho que el primer día irrumpiste con récord del campo y a partir de ahí no has salido hasta que has terminado top 10. O sea, ¿cómo ha sido una semana más el estar ahí arriba los 4 días? Bueno, pues sinceramente, pues los dos primeros días sí que es verdad que jugué muy metido, que iba muy en mi película, de hecho, iba con bastante presión, o sea, quien te diga que no tenía presión te miente, o sea, iba con bastante presión y de hecho jugué mejor, porque después como el tercer día, cuarto día, ya estaba como más relajado, estaba jugando bien, pero no me terminaban de salir las cosas y bueno, es una cosa que he aprendido, que bueno, que cuando tengo más presión, pues incluso jugué mejor. Pues puede parecer lo contrario, de hecho, que a lo mejor tenías más presión estando en el partido estelar el miércoles, o sea, el sábado, que en los primeros días, pero o sea, que sorprende eso. Sí, porque yo para mí, o sea, hacer una buena vuelta el segundo día después de hacer un menos 10 no era fácil y más con las condiciones que tuvimos. Y bueno, la verdad es que yo jugué muy bien, jugué bastante bien y bueno, se demostró que no era fácil hacer pocas ese día y las hice. Y bueno, al día siguiente, el tercer día, jugué regular, le pegué regularcillo desde el TIC y es un campo que, aunque parezca mentira, se ve, parece que es ancho, pero en cuanto fallabas un poquito no tenías opciones asequibles, no tenías opciones claras de hacer verdis, de crearte oportunidades de verdis. Y bueno, y esa fue la tónica, que no me generé oportunidades de verdis. Y el último día, pues bueno, veía las calles al revés. O sea, quería jugar por las otras calles, pero no, bueno, los datos me remito. O sea, cogí, el último día cogí seis calles, no, miento, cuatro calles y seis greenes. Es que así es muy difícil. Ay, ay. Así es muy difícil, pero bueno. ¿Y qué crees que...? Sí, ya estoy, ya estoy. Sí, no, nada, problemillas del directo. ¿Y qué crees que es lo que te falta? ¿Has notado que ha sido casualidad? ¿Siguiente que el fin de semana no has jugado bien, no has jugado a tu nivel? ¿O has notado realmente nervios de, coño, que mirad aquel día los primeros días, tengo todo el mundo pendiente y tal, no sé qué, y a lo mejor te pones un poco más nervioso o simplemente ha sido que, bueno, que digas que no salen y ya está? Bueno, pues la verdad es que sinceramente ha sido más días que no salen. O sea, simplemente, por ejemplo, hablándolo con Pepín ayer, me notaba muy bien de swing, confiando, y bueno, swing es acelerado, sé que fallaba un poquito más por la derecha, yo tendencia a pegar más fade, llevaba toda la semana pegando al fade y bolas muy rectas y bueno, cuando me noto físicamente muy bien, mi cuerpo se acelera más que los brazos y tengo tendencia a pegar un poquito una bola más retenida que fade. Y bueno, eso es lo que realmente pasó, casi todos los fallos fueron por la derecha y es lo que yo sentí. Y bueno, aprendes a que ya también, o sea, yo siento que no he estado ahí muchas veces, me pasaba lo mismo cuando jugaba al circuito de Madrid, me costaba ganar al principio, me costaba sentirme como tal y después pasé al circuito nacional, me pasó lo mismo, gané, después me pasó lo mismo en el Alps Tour y bueno, sinceramente es pasar por todas esas fases y ver que eres capaz. Ahora mismo, pues bueno, todavía no sé si soy capaz, pero sé que puedo estar ahí arriba y que puedo luchar un domingo por la victoria. Mira, yo creo que no lo has demostrado todavía porque no te has llevado la copa, pero creo que aquí nadie de los que está ahora mismo conectado en línea de lo que está habiendo duda de que seas capaz y que a ver qué juego hay, que la cosa es eso, es lo que decías el otro día, que es experiencia. Y al cabo todo esto son procesos, que no es llegar y besar el santo, que puede pasar, que no quita que haya gente que lo hace, pero tampoco te asegura el que hoy hubieras ganado y que a lo mejor eso no significa que vayas a ganar 30 veces en el circuito europeo, sino que lleva su proceso. Ojalá, ojalá. De hecho, mira, el otro día con Miguel, yo soy el único que he hecho el récord de Miguel en campeonatos de España, somos las dos únicas personas que hemos ganado dos veces consecutivas a su campeonato de España. Y el otro día diciéndoselo, digo, Miguel, yo te tengo que igualar en tu récord. Digo, en victorias y en torno al jugador. Y echamos los números, dice, dice así, dice, no sé si voy a estar yo para verlo. Es que son muchos, son muchos. Oye, una cosa, tú prefieres, mira, el sábado jugaste partido estelar y el domingo venías en el tercer partido. ¿Tú para un último día prefieres partido estelar o prefieres venir desde atrás? Partido estelar. A mí me gusta estar ahí en la pelea, ya me he dado cuenta. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Me gusta estar en la pelea. No me gusta venir desde atrás y dar el susto, pero sí que, o sea, sí que a lo mejor tanto en el estelar como en el preestelar. Porque sí que puedes, iba a decir, si hubiera público, claro, si hubiera público y lo juegas bien, pues puedes montar algo, jaleo. Pero aquí no, aquí vas solo. Entonces yo, a lo mejor, en el estelar, mejor. Para ver qué hacen. Para ver qué hacen. ¿Y cómo fue, por ejemplo, el sábado, el tema con Horsfield, que luego a la poste ganó, pero te ves que sales empatado con él y de repente, después de siete hoyos, estás a siete golpes? ¿Qué dices? Yo, sinceramente, según se iba poniendo el día, lo único que pensaba conmigo mismo es ser paciente, que esto es muy largo, y Verdis tenía que hacer. O sea, él sabía que iba a hacer Verdis, pero también sabía que podía hacer Bogis. Evidentemente, le salieron al final, pero es que lo bonito que tiene el golf es que en cada hoyo te está dando una oportunidad y hay que ser paciente. Yo intenté ser paciente, intenté, intenté, y bueno, no me llegó, pero por lo menos lo intenté. Entonces, yo creo que esa fue la clave tampoco, de no despegarme mucho. Y bueno, y Horsfield, pues la verdad es que estuvo brillante y fueron dos golpecillos que falló y eso fue lo que no sentenció que les acabara el torneo el fin de semana. Y para los que venís del Challenge, esto de que no haya público, algunos decían que, bueno, que para mí es casi hasta mejor, porque es algo que estamos acostumbrados a que llegara al Challenge y que, a ver, pues nada, cuatro o cinco de turno, pero que no hubiera público como tal. Entonces, ¿tú crees que eso os beneficia un poco en el que os sentís más, que para vosotros es lo normal, o tú prefieres que eso esté petado y a la que haces, sacas un puño y a la gente se vuelve loca? A ver, yo soy más de gente, o sea, porque con gente yo creo que incluso te concentras un poquito más, porque muchas veces a lo mejor te puedes salir, con mucha gente vas, oyes ruido, estás un poco más en tu pompa. Muchas veces cuando hay poca gente incluso es peor, porque te fijas más en pequeños detalles que tienes a tu alrededor y cuando hay mucha gente a tu alrededor vas un poco como más enfocado en tu película. Entonces, yo creo que incluso puede venir hasta mejor, en mi caso. A lo mejor en otros casos te dicen, bueno, pues yo con menos gente pues estoy más cómodo. Yo con más gente estaría más cómodo, porque incluso vas más en tu burbuja, un pack te puede cambiar la vida porque te aplauden, te motivan, y más sobre todo en Inglaterra, que, bueno, que el golf es el bendito golf aquí. Eso es seguro. Y os quedan cuatro torneos de esta gira, no sabemos de todos esos. Yo creo que todavía ni tú lo sabes si vas a jugar todos o qué vas a hacer, pero ojo a los campazos que quieran, para que llegue esa primera victoria. ¿Dónde te prefieres? Bueno, pues si elijo un campo, pues este mismo. Este mismo, lo quitamos del medio. Bueno, la verdad es que sí, me da igual, la verdad. O sea, ojalá pueda estrenarme en cualquier campo de España algún día jugando el Tour. Pero evidentemente, bueno, nunca se sabe cuándo viene la victoria. Cuando menos te lo esperas es cuando antes te llega. Lo único que hay que hacer es disfrutar cada día. Hacer un buen trabajo, tanto físicamente como mentalmente y con tus ejercicios. Y bueno, no hay que ser ni ansioso ni tampoco verlas venir. O sea, cuando te toque, te toca. Ahora que decías lo del tema físico, nos comentaste el jueves, después del récord del campo, que habías notado un gran cambio en que en el primer torneo de este UK Swing habías fallado el corte y tenías casi, pues yo creo que una semana entera, ¿no? Hasta preparar, porque con el cambio de días y tal, una semana entera para preparar. Y te diste caña a tope en el gimnasio, incluida a la carrera de las 5 de la mañana. Eso no lo tienes que preparar, aquí no le interviene el hacer. Pero bueno, si vas a hacer récord del campo, todos los días que estás a las 5 de la mañana a correr, bienvenido. Pero ¿cómo notas ese cambio físico en tu golf? Porque encima nos dices que cuando mejor estás, haces un swing un poco más retenido. Sí, o sea, bueno, sinceramente no es que sea retenido. Es que mi cuerpo se siente con tanto power que va más rápido de lo que suele ir. Me siento con más energía, sobre todo en mis piernas. Y bueno, lo que quería decir es que la primera semana de torneo no nos dieron la opción de hacer gimnasio. Entonces yo estoy un poquito, no estoy muy acostumbrado la verdad, pero poco a poco me estoy acostumbrando a hacer sesiones de gimnasio durante el torneo. Que es lo que antes peor llevaba. Y poco a poco estoy intentando incorporar a mi día a día en el torneo. Y sí que es verdad que es que te ayuda porque activa tu cuerpo, activas tus piernas, activas tu mente, te despiertas, estás más activo. Y eso te da, como dice María, te da power. Pero no power vegano, María. No quieras meter al pobre Sebas en tu busecta. Déjale que coma lo que quiera. Oye, Sebas, una cosa. Esto que nos decías, que la primera semana no había gimnasio, hemos leído que ahora han relajado un poquito las normas, ¿no? De la burbuja esa en la que vivís. O no, cuéntanos un poco, ¿cómo es esa burbuja en la que estás metido? Mira, aquí está mi cena de ayer, fíjate qué burbuja. O sea, no, a ver, sí que es verdad que están haciendo un trabajo que es excepcional porque sí, a lo mejor en otro circuito a lo mejor no podríamos ni jugar todavía. Y sí que es verdad que las medidas son un poco a veces llamativas, pero bueno, no podemos en realidad estar a menos de dos metros de absolutamente nadie, porque en teoría de nuestro caddy, pero bueno, hay veces que es incumple. En las cenas solo podemos cenar con nuestro caddy, no podemos juntarnos con otras personas. Por ejemplo, cuando tú llegas al hotel, tú te haces el PCR y hasta que no te dé el PCR, tú no puedes salir de la habitación. Entonces, si tú llegas a las 5 de la tarde y el PCR termina a las 6 y no te la has podido hacer, tienes que quedarte encerrado en la habitación hasta el día siguiente a las 8 de la mañana, irte a hacer el PCR y hasta que no des negativo, no puedes salir de tu habitación. Joder, qué bien, menos mal que estabas más relajadas. Es agradable, pero bueno, por lo menos estamos jugando y ojalá podamos seguir muchas, 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 muchas más semanas. O sea, no te queda otra que llevarte muy, muy bien con tu caddy. Por supuesto. Es como el otro día me ha comentado mucha gente que tu padre... Sí, vamos a ver. Hice un comentario que dice que le miré muy mal a mi caddy en el 18. Y bueno, ya te digo yo que no. Ya te que miré... Si puedes verlo y te lo han grabado. Sí, sí, lo he mirado, lo he mirado, lo he mirado. Lo he mirado y ya te digo yo que no, porque mi caddy es que no estaba ahí. Ojo, ¿eh? ¿Y a quién estabas mirando así de mal? Pues sinceramente yo creo que me salió como mirada asesina porque el primer pat que tiré fue tan lamentable... Sí, la verdad es que sí, la verdad es que... Que fue como... O sea, lo leí totalmente al revés y bueno, me... Fue... Fue un anecdótico. O sea, fue una mirada como diciendo... Me cago en la leche que menos mal que ya hemos terminado. No, no, pues te aseguro que vamos en la tele se vio que... Digo, uf, pobre Bruno, porque además Bruno luego le enfocan y sale mirando a otro lado. No, 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 no. Mejor no mirar a Sebas que... No, no, qué va, qué va, qué va. No, yo soy de los que termina la vuelta y haya hecho 80 o haya hecho menos 10, se acaba en cuanto firmo la tarjeta. Porque hay cosas mejores en la vida que cabrearse por una vuelta de gol. O sea, que... Acaba rápido. Eso está bien, que muchos lo tienen que aprender. Otra cosa que te iba a decir. Sé que no os gusta nada a los funcionarios hablar del tema objetivos y tal, pero es verdad que ahora en esta gira británica hay un objetivo muy suculento, aparte de la victoria que, che, es que yo creo que cambia bastante... A ti ahora mismo te cambia bastante la vida una victoria de estas. ¿El objetivo principal es top 10 de esta race de los 6 torneos para jugar al US Open? Pues sí, bueno, sí. A ver, es que la verdad, o sea, no te puedo mentir. Evidentemente es quedar entre los 10 mejores de la UK para clasificarnos para el US Open. Y bueno, no estamos lejos, la verdad. Estamos exactamente a 50.000 puntos del top 10. Y bueno, no es muy descabellado. Es hacer dos semanas buenas y nadie te dice de ganar. Y bueno, si hacemos dos semanas buenas, pues nos podemos clasificar para el US Open. Entonces, la verdad es que no es un objetivo claro. De hecho, todos los jugadores que estamos aquí, yo creo, en parte, es para conseguir esa meta. ¿Y cómo tienes pensado el tema de las seis semanas? Porque al fin y al cabo llevas dos, quedan cuatro, pero a lo mejor juegas las tres siguientes y te falta un pelín para meterte en el top 10. ¿Jugarías la sexta? Bueno, en realidad solo puntúan las cinco. O sea, puntúan solo las cinco semanas para lo que es clasificarte para el US Open. O sea, yo las cinco las voy a jugar. Las cinco las voy a jugar, salvo que, bueno, pues que suene la flauta y gane uno. Entonces, pues, seguiría jugando cinco. Pero sí, jugaré cinco y después te daré una semana de descanso para jugar Valderrama y Portugal. Vale, y cuéntanos un poco de eso, que también está habiendo mucho lío por el tema de la cuarentena que se supone que es obligatoria para los que vuelven, los que viajan a España, los ingleses que viajan a España y tienen que volver, pero claro, eso afecta a España y a Portugal, que creo que ha puesto lo mismo y creo que han dicho muchos de los jugadores que tururú. ¿Qué pasa con Valderrama? Bueno, sinceramente estoy un poco out de esa respuesta. Sé que han mandado hoy una carta, que el Consejo Superior de Deporte tenías que mandar el pasaporte, pero como es para ingleses, o sea, directamente un poco eliminado la... Ya tengo suficientes quebrades de cabeza como para ponerme ahora a leer eso, que no me afecta, la verdad. Pero sí, estaban un poco intranquilos la gente, pero creo que han encontrado una solución, la verdad. No lo sé, te lo podría corroborar en unos días, pero no me quiero mojar. Otra cosa que se estaba comentando también por aquí, que lo está diciendo alguno, el tema de Mr. Eagle, ¿cómo se lleva eso de ser el jugador con más Eagles por vuelta? Pero además, no por poco, no por un uy, que le saco uno al siguiente, no, no, que creo que es algo así como el doble que el siguiente. Correcto. Bueno, la verdad es que... Pues sí, la verdad es que sí. O sea, la verdad es que el año pasado, o sea, soy un jugador que hace mucho Verdi y mucho Eagle, pues bueno, antes no me miraban las estadísticas, pues ahora pues la verdad es que la estoy acribillando. Y bueno, pues esperemos hacer esta semana unos cuantos más. Estaría muy bien, porque además es eso que teníamos el fin de semana ahí, que las cosas no terminaban de salir y dices, bueno, espérate, que viene un par 5. Espérate, lo mismo es como Verdi pa' él, entonces... Tal cual, tal cual. Y mira que tuvimos oportunidades, pero bueno, esta semana lo intentaremos otra vez. ¿Qué tal el campo de esta semana? ¿Lo has reconocido ya? Que vimos que ayer que estabas con Bruno por ahí dando una vuelta, ¿cómo es? Pues bueno, la verdad es que es un campo bastante chulo. Es un campo entre árboles, muy parecido como la semana pasada. La segunda vuelta... He jugado la segunda vuelta solo. Ayer anduve la segunda y solo hoy he jugado la segunda. Y mañana ya juego 18. Y bueno, es un campo que es cortito. Es bastante cortito, para lo que a lo mejor estamos acostumbrados. Y es un campo... ¿Cómo? Eso no nos gusta tanto, ¿no? Sí, sí me gusta, porque... Bueno, a ver, es un campo que me recuerda un poco al roble. No te voy a engañar. O sea... Oye... O sea, sinceramente, es un campo que es agradable, porque desde el T hay que ponerla en el sitio. No te deja... Te deja fallarla un poquito, pero tampoco mucho. Y los greens están muy bien, en perfectas condiciones. Y el RAF está gracioso, porque si la fallas un poquito, está muy seco. Porque aquí en cuanto hace dos días de sol, pues ya se seca todo. Y... Va a salir mucho flyer. Bueno. Bueno, pues a ver qué tal. Ahora que has dicho lo del roble, por cierto, hay que decir... Vamos a hacer así un poco de avance formativo, que tenemos un vídeo espectacular de cómo juega Sebas García en los 18 del Roble Edal. No vamos a decir el resultado. El resultado no es el resultado. Nos hemos encargado de clausurarlo, pero para que enseñe cómo juega el Roble Edal. Y lo estamos jugando para la primera victoria, Sebas. O sea... Tú verás. Bueno, pues espero. ¿Cómo no hay que jugarlo, mejor dicho? Pues exacto. Más bien... No, las tomas falsas no las hemos sacado. Pero hemos sacado... La verdad es que es un vídeo muy interesante para todos porque es verdad que se nota la diferencia entre cómo lo juega un amateur a cómo lo juega un pro, que encima es como su casa. Pero bueno, que eso, que lo estamos jugando para la primera victoria, no me hagas esperar mucho, que no borras cosas del ordenador. Eso está hecho. Vamos a intentarlo. Oye, y ya por último, para terminar. Momento cumbre de la semana, yo creo, más allá de tu juego, más allá del de Miguel, lo de Sojón en la barquita yendo a buscar la bola a la isla. Bueno, mira, el primer día que estábamos ahí iba andando con Gonzalo, volviendo al campo, y le dije a Gón, digo, oye, tío, digo, ¿tú qué haces? Digo, si la tiras a la islita esa, digo, ¿tú te quitas la ropa y tiras para allá? Y dice, pero vamos, sin dudarlo, o sea, tiro para allá y abrocho. Y dijo él, dice, va, seguro que ponen algo ahí. Alguno la tira. Y yo le dije, palabras textuales, ¿cómo la van a tirar? Si está muy lejos. Y claro, cuando vemos el otro día la barquita puesta ahí, digo, nos imaginamos que fue para poner los carteles que estaban puestos en la isla de publicidad. Y claro, ya, cuando veo a Slojón que se mete, bueno, ha sido la comidilla de, vamos, o sea, ¿tú qué harías por...? O sea, primero, ¿tú lo harías? O sea, cogerías, montarías el circo de irte a la marca con los patos. Un golpe aquí, un golpe te cambia la vida. Me tiro, vamos, en calzoncillos. ¿Y qué es lo más raro que has hecho para no perder un golpe? ¿Lo más raro? ¿Qué? Pues bueno, desde meterme en un lago casi en pelota pizcada, vamos, con los calzoncillos, vamos. Cruzar en calzones, dices, pero los calzones eran de Cool Cactus o de qué? Hombre, de Cool Cactus siempre me acompaña. De hecho, bueno, tengo una anécdota que me ha pasado la semana pasada que es alucinante. Creo que no me ha pasado nunca. Pues bueno, desde esto que tengo la, deshago la maleta, dejo la ropa sucia en una bolsita de plástico y nada, pues la señorita de la limpieza pues se creía que era basura y me ha tirado la ropa de una semana. Pero que está la cosa muy cara, hombre, que tienes que quedarte allí seis semanas. Pues nada, han decidido tirarme la ropa a la basura. Menos mal que se han portado bien y me han deducido un poco el hotel. Pero bueno, ya tengo a Javi que me ha mandado que me va a mandar unos calzoncillos y ropa por seguro de ahí de Cool Cactus. Bueno, por lo menos esperemos. Es buen sponsor, es buen sponsor. Hombre, para eso tiene que estar. Para ser caddy no, porque le va muy bien con su marca. Y a ti te va muy bien con Bruno. Pero siempre al cañón y que te manden calzoncillos, lo que sea. Que bueno, Sebas, que ha sido un placer que nada, que llevamos un vez de charlar un ratito para hacerte un poquito más amena también la burbuja que sabemos que es un poco coñazo y sobre todo porque el chico de moda tiene que estar en la FED, eso siempre lo sabemos. Bueno, ya sabes que la FED es lo que quiera siempre. Fenomenal. Pues nada, pues ojalá hablar la semana que viene celebrando algo más. Por supuesto, eso es, esperemos hablar dentro de poco. Muy bien, Sebas, pues cuídate, vete a entrenar el capito que si es cortito seguro que tiene truco y vamos hablando, ¿vale? Vale, pues nada, un besito a todos y muchas gracias como se dice. Chao. Hasta luego.